Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy jueves de videojuegos colombianos vamos a probar la demo, bueno, demo pre-alpha porque aún es un juego en desarrollo, aún un juego que los mismos desarrolladores dicen que les falta pues bastante evidentemente pues es un juego que están haciendo de a poquitos pero que lo están trabajando de una forma muy dedicada y es este que les traigo hoy, Cospida, vamos a jugar, a probar la pre-alpha 0.2 y bueno pues Cospida, ¿qué es Cospida? Cospida es un juego desarrollado o creado o que está siendo creado por un grupo, una empresa que es CodSquad Games digo que es colombiano pero tampoco lo aseguro totalmente porque la única pista que tengo de los chicos que están trabajando en este juego es su Twitter donde la ubicación que colocaron de su Twitter es Medellín, Colombia de resto no aparecen más descripciones en Itch.io ni en Facebook y estoy ahí como un poco perdido pero espero que sí lo sean y al igual si ven este video pues me lo aclaran por favor bueno, ¿qué nos dice básicamente lo que es Cospida? Cospida es un juego de acción con perspectiva aérea donde enfrentarás hordas de enemigos en diferentes arenas de batalla cada una más difícil que la anterior estás solo y arrinconado por una multitud de enemigos que anhelan verte caer la única cosa que podrá ayudarte a salir de este infierno será tu vieja amiga, la espada derrótalos a todos y recupera tu tan ansiada paz y libertad antes de comenzar quiero decirles también que los desarrolladores de este juego tienen Ko-Fi, tienen Patreon y obviamente hay en Itch.io entonces cuando quieran descargar el juego y quieran colaborarles entonces ahí tienen opciones para pues ayudarles, aportarles al desarrollo de este juego eso sí creo que lo que es Ko-Fi y lo que es Itch pues solo se puede por Paypal no sé por qué pero básicamente sería así entonces los invito, van a ver los links aquí en la descripción pues para que vayan y vean el juego, vayan y le den su apoyo vayan y le den ideas porque están pidiendo incluso ideas a la gente que esté probando esta pre-alpha, recordemos es una pre-alpha así que tengan en cuenta eso antes de probarlo y pues vamos a probarlo nosotros bueno creo que ahí tienen uno de los primeros bugs que pueden ir reportando o podemos ir anotando le di play porque yo había puesto el menú de pausa ya que inicialmente el juego comienza de una o sea no me da la opción de una pantalla inicial y eso pues por lo que le están trabajando todavía y veo que cuando le doy play pues se queda aquí entonces voy a reiniciar el juego, denme un momento estamos aquí en cúspida y básicamente no conozco los controles he visto digamos partes del juego pequeños clips que hay en Twitter y en Facebook y sé que obviamente ellos la espada tiene como una onda que es con la que realmente ataca a los enemigos también obviamente como pueden ver el juego es pixelar muy bonito por cierto con una musicalización también bastante llamativa y que te hace pensar en los Zelda y algunos action RPG de la vieja escuela del Nintendo bueno como lo dice el juego básicamente vamos a encontrarnos con hordas en este momento hasta ahora los enemigos son slimes que por cierto los slimes es casi que un enemigo muy clásico en muchos juegos de ARPG de la vieja escuela y pues tendremos que enfrentarnos con ellos no hay un contador, sería genial que tuviera un contador donde nos diga pronto cuántos enemigos nos faltan o algo así sería chévere porque pues aquí estoy quemando slimes todos de un mismo tipo, azules que se mueren con un solo tiro pero no me dice exactamente ah bueno, aquí tengo uno rojo el primero rojo ahora ya ese sí tiene que darle uno ¿cuántos tiros? cuatro y se divide en más pequeñitos ¡uy! a ver, a ver ¿mi personaje tiene alguna opción de esquivar? o sea de es que yo veo o yo veía en unos de los de los de los ¿qué? gameplays cortitos donde se mostraba un poco el juego que este men tenía como una opción de hacer dash dash como un pequeño impulso de energía pero desconozco si realmente lo tiene aparte allá hay una barra a mi en mi parte derecha superior derecha que me muestra que tengo una bolita ahí toda rara y una calavera no sé si esas son o mis vidas o algún tipo de habilidad o ítem pero yo no leí nada de eso en la descripción del juego ni tampoco sobre los botones así que chicos si llegan a ver este video por favor incluyan la parte de los botones no necesariamente si es en el juego porque sé que no tienen aún un menú desarrollado por completo pero en la descripción de Ichigo creo que se puede colocar un poco sobre los botones porque estoy acá ensayando con cuál podría yo hacer dash pero veo que realmente no tiene dash no tiene aún no han incluido el dash o en verdad no sé si fue una visión mía que vi una visión mía que vi en el twitter pero sí vi que el muñeco en bueno hasta que es que era una parte aún todavía muy vieja de lo que estaban desarrollando hacía un dash como un dash para esquivar oh oh mis corazoncitos se me están acabando así mismo eran los corazoncitos del del celda ¿no? a ver ¿cómo sé cuántos enemigos me faltan? ¿ah? y ¿cómo hago dash? otra vez esa bolita roja no no quiero realmente atacarla porque es que lo primero que ocurre es que se vienen esos enemigos a ver amigo ¿cómo haces dash? ¿cómo haces dash? ¡dash! haz un dash a ver un dash necesito un dash algo algo que me diga mira así me así esquivas bueno nos tocó dividirla y atacarla porque es la única forma antes de que me ataque a mí listo tengo tres gomitas rojas ahora veo que las gomitas rojas se me acumulan arriba eso significa que pues ¡ay dios! ahora una verde no 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 es así como que me persigue y eso si no me gusta no me mato ah bueno bueno creo que me dan la posibilidad de oh bueno ahí les doy otro bug cuando inicié ahorita no pude moverme o sea hasta que me golpeó el muñeco este no pude moverme ahora bien ¿cómo sé cuáles son mis vidas? creo que eso tampoco lo han incluido para saber por cuántas veces es que entonces me puedo morir pero sí parece que no tengo un dash aún incluido voy a asumir que efectivamente no lo hay me voy a adaptar a esa realidad bueno otra goma roja esa es la que me va a dar pues tres gomitas o sea completar las gomitas del lado izquierdo del lado derecho a ver si de pronto no 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 acumulé nada no sé qué pasó ahí pero 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 yo quería era como acumular otra gomita porque yo vi que la goma roja de ahorita me había dado pues una me había llenado un cuadrito de los de arriba entonces realmente ay no otra vez esa verde no quiero que me mate dejémosla que venga para acá y ahora sí ataque mola ya ya llené las tres ah ok creo que son tres cuatro cuidado un slime salvaje ha aparecido como en pokémon ok listo un slime salvaje que es grandote y que bueno no está más fácil derrotar este slime que lo uy uy va a saltar no eso es como una ah una barrera que crea oh que crea otro que crea otro los slimes a ver no uy estos están más o sea es chistoso este slime no es tan agresivo pero si son los los hijitos los azules vamos a derrotarlo a ver slime muere 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 no ahí ya no le puedo lanzar nada entonces lo mejor es mirar como es su modo de juego de ataque ay no que se acerquen y ahí sí acérquese eso y ahí tenga 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 ahí va va a sacar va a sacar va a sacar antes de que crezcan las voy atacando mejor yo ahí va oh tiene más vida el maldito what y ahora sí se puso agresivo ahora sí se lanza no 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 ahí se va a lanzar ahí se va a lanzar se puso más agresivo a ver qué pasa si me hago detrás del árbol ah él no puede atravesar no puede atravesar cosas así que eso es genial Sabel oh ahora crea no crea de los slime más grandes cuidado entraste al dominio en el red slime y qué 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 ay espere me tocó el velo derrotar no 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 se anda así bueno no pero era obvio o sea si no lo derroto normal pues baila es mi culpa espera por favor por ganar un dash creo que esquivar sería genial porque el espadazo y todo eso fue chévere pero no le da a uno la opción de al menos tener como la oportunidad de mirar cómo están nuestros reflejos esquivando y no solo dando los espadazos veo que las que los lanzamientos de espada tienen como un límite como un contador como que a los tres espadazos ya tiene que como que recargarse se podría decir oh me gastaron una vida ahí matemos este no 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 ahí va dejemos que le giro uy va a quedar otros no esperen ni quiera me ha dejado venga 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 no 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 que hice pero por qué me le tengo que acercar es que soy tonto mire ya que con poca vía y ni siquiera lo he dejado con la vía roja no ahorita este se me va a lanzar ahí se puso otra vez rojo ahí empieza otra vez no mire y lo peor es que los lanza ahorita se viene ese verde ah bueno veo que los los mismos slime se chocan o sea el verde por ejemplo ahorita se chocó con con el slime grande eso veo ay no 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 me están siguiendo y me queda solo poca vía ahí vienen ahí vienen no ahí viene ahí viene ahí viene uy uy se estrelló ahí es ahí es hay que aprovechar estaba tumbado uy que esquive tan bueno ahí va a generar más más line me los va a lanzar es que ahora los está lanzando eso sí es lo peor que puede pasar no no es que me toca puro esquí es que no puedo de otra forma no 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 la última vez tengo es que guardar vida o sea tengo que evitar en lo posible gastarla porque veo que es que con un poquito que toque al slime ya me jode totalmente a ver hombre que quieto que quieto a ver a ver déjese déjese ya ya le estoy cogiendo un poquito de tiro sin das ni nada de esas cosas ahí le estoy cogiendo y ritmo las mecánicas y me gusta que sea un juego propuesto es por arenas o sea no es más de explorar aunque obviamente da los grafiquitos y la forma en que lo están creando lo hace imaginar a unos juegos tipo pues action rpg donde pues haces misiones y esas cosas pero el hecho de que la idea sea un juego de arenas me atrae mucho y me llama mucho la atención porque es a ver pues hasta donde aguantamos ¿no? además de que ha también para muchos otros planes o ideas ¿no? entre ellas pues por ejemplo hacer speedruns o sea uy que bien esto es el momento para aprovechar en vez de ponerse a crear se ha puesto a estrella ¡ay! me va a lanzar ahorita uno ahí van ahí empezaron a lanzar lo chistoso es que el slime puede lanzar fuera del del escenario de la arena slimes pequeñitos o bueno grandes no importa pero ¡ay! lo voy a vencer ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¡ay! se va a estrellar ahí es ahí es mi momento mi momento mi momento de brillar ¿qué? tiene tiene más vida el maldito ¿ahora tiene una vida? o sea son tres niveles de no 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 ¿cómo va a hacer que dispara? no 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 pero ¿cómo me voy a poner en este nivel? ¿qué? bueno veo que los slimes se quedaron allá atrapados los slimes que él votó ahorita se quedaron ahí atrapados no han podido salir porque los creó fuera del escenario entonces es un poco loco esa parte oh no y ahora creó rojos no no que asco está muy difícil voy a dejarlo hasta acá realmente o bueno no difícil está bien retador porque pensaba que en la segundo nivel de vida ya era el final y no son tres niveles de vida pero bueno a ver amigos muchas gracias por haberme acompañado a probar esta pre alfa básicamente esto es lo que han desarrollado o creado ellos ellos van a crear van a proponer que este juego sea por niveles obviamente este sería el primer nivel los slimes digamos criaturas muy básicas aunque muy duras como suele ser en la mayoría de videojuegos el slime es como la figura el enemigo más básico para iniciar pero ellos incluso están haciendo como un concurso donde la gente puede proponer boss para otros niveles otras arenas y creo que van a ir integrando más mecánicas que por ahí la gente les ha inscrito y todo eso así que pues ustedes también pueden hacerlo si les ha gustado el juego también pues descarguenlo pruébenlo y denle sus opiniones a ellos que creo que es lo que más que todo necesitan y cuando pues el juego tenga un desarrollo más avanzadito pues lo volveremos a probar obviamente pues de nuevo aquí en videojuegos colombianos así que muchas gracias amigos por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado y bueno pues nos vemos en el próximo capítulo bye bye chau chau